educa bolivia 20 21 año por la recuperación del derecho a la educación con jamás tazayatacarán acá naya dale a laro mamá ni ya que sumito ciencias sociales uxata jichaja mamtawi caytañán vamos a empezar y hablar acerca de un tema que es muy importante que es las actividades económicas en bolivia y el mundo bien para empezar vamos a ver esta imagen queden en la imagen que se observa que creen que es usted es una herramienta muy antigua si lo es muy bien excelente es un telégrafo bien vamos a ver sabías que el telégrafo fue el primer sistema de comunicación eléctrica en la historia sí o no muy bien exacto para que sean ambas respuestas si es un sistema de comunicación eléctrica y fue el primero bien ha sido creado por samuel morse en 1837 un inventor estadounidense cuyo apellido dio al nombre al código por el cual transmitían la decodificación de mensajes telegráficas ahora que observamos qué creen qué es exactamente están en sus celulares verdad son los emojis vemos un grupo de emojis bien ahora ustedes en su casa vamos a decodificar y mencionar el nombre y el título de la película que corresponde a este grupo de emojis primero yo lo voy a hacer el primero que vemos un planeta muchos simios que serán que será el planeta de los simios bien ahora ustedes les comparto que sea que hagan en casita las demás actividades ahora vamos a hablar sobre las actividades económicas de bolivia y el mundo que son actividades económicas bien es un proceso en el cual las personas producen bienes y prestan servicios a cubrir necesidades a terceras personas a cambio de una retribución ahora vamos a hablar ahora vamos a hablar acerca de diferentes conceptos dentro de estas actividades como ser las telecomunicaciones que son las telecomunicaciones son formas de transmisión y percepción de señales típicamente electromagnéticas que están constituidas por signos sonidos sonidos e imágenes que nos ayudan a comunicar ciertas distancias ahora vamos a ver las telecomunicaciones que incluyen diversas tecnologías como ser la radio que es la radio es un medio de comunicación masivo que permite una interacción entre los encargados de transmisión y la sociedad oyente la televisión la televisión es un sistema de transmisión y percepción de imágenes y sonidos a distancia que simulan movimientos en un mecanismo de difusión que también incluyen estas tecnologías vamos a verlas el teléfono el teléfono es un dispositivo que transmite conversaciones a través de señales eléctricas el teléfono móvil es un teléfono portátil que hace y recibe llamadas a través de una portadora de radiofrecuencia vamos a ver otro tipo de tecnologías otro tipo es el gps que es el gps es un sistema de posicionamiento global que permite posicionar cualquier objeto sobre la tierra bien en los cuales pueden ser personas y movilidades vamos a ver ahora acerca de los satélites que son los satélites bien son objetos de fabricación humana que se coloca en la órbita con el planeta y que es el objetivo de mejorar las telecomunicaciones bien ahora otro es las redes sociales que son las redes sociales son estructuras formadas por el internet hechas por personas u organizaciones que tienen el objeto de permitir y transmitir información entretenimiento en las más conocidas tenemos el facebook youtube whatsapp messenger y el instagram ahora veamos los medios de transporte bien los medios de transporte es un conjunto de procesos que tienen como finalidad el desplazamiento y la comunicación de personas y mercader mercader mercancías otro transporte que vamos a ver es el el transporte por carretera que es un transporte por carretera es un desplazamiento realizado en una carretera abierta que a público a través que puede ser de una carreta un automóvil una bicicleta una motocicleta o una maquinaria agrícola el transporte por ferrocarril que es un sistema de personas y mercancías a través de que de vía feria por la que circula una locomotora de vagones transporte fluvial y marítimo transporte es un transporte de personas también y mercancías que pueden ser transporte marítimo y el transporte fluvial que es el transporte marítimo es el más utilizado en el comercio internacional a través de océanos y mares y el transporte fluvial es el traslado de personas mercancías a través de ríos y lagos transporte aéreo el transporte aéreo nos permite trasladar pasajeros cargamento mediante aeronaves que están divididas en dos una aviación general y puede ser también la aviación comercial transporte por cable permite la movilización de personas y productos y son llamados usualmente teleféricos en bolivia podemos encontrar alguna en algunas ciudades como ser en la paz el alto cochabamba y oruro los medios de transporte que estudiamos en la clase cuál consideras tú que es más utilizado en nuestro país vamos con la segunda pregunta que tenemos en el rubro de las telecomunicaciones y el transporte cuáles son las empresas estatales que apoyan con sus utilidades al pago de los bonos juancito pinto y juana zurduy ahora en sus casas vamos a darles una una actividad si ustedes ustedes van a elaborar la televisión del futuro con sus características mediante puede ser planos diseñados por ustedes de acuerdo a su imaginación hagan volar su imaginación crean la pantalla del futuro educa bolivia 2021 año por la recuperación del derecho a la educación